Te invitamos a vivir y ser parte de uno de los congresos de municipalistas más grandes de Iberoamérica, en una de las zonas más australes y lluviosas del mundo, con bosques milenarios clasificados como los de mayor biodiversidad de la tierra. 22 países, cerca de 300 gobiernos locales, por primera vez en Chile, ven a vivir esta experiencia en Valdivia, paraíso natural. Tres décadas de descentralización en Iberoamérica, Balances y desafíos desde el municipalismo. Música Música